¿Qué es la luz de la luz? Aquella mañana del 11 de marzo, vuestra luz la apagaron. Pero volvió a encenderse en cada uno de nosotros. Para ser hoy faro de nuestros valores. Para ser hoy recuerdo vivo de luz infinita. De una barbarie que no debió y deberá volver a darse.